Hola amigos, mis amigos, mi canal, hoy ya sale el video de hoy, vamos a jugar con los primeros. ¡Vamos! A Juanito le gusta mucho su monopatín. Juanito aprendió a llevar el monopatín con solo dos añitos. Ahora ya tiene tres y lo lleva como una bala. Juanito le gusta mucho su monopatín. Ahora Juanito entra en una calle con muchos baches. ¡Cuidado, Juanito! Juanito le gusta mucho su monopatín. ¡Suscríbete! 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 Juanito le gusta mucho su monopatín. ¡Suscríbete! 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 Juanito le gusta mucho su monopatín. ¡Suscríbete! 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 Por fin han llegado a la tienda. ¡El rápido tira el monopatín y entra dentro a coger el huevo! Juanito le gusta mucho su monopatín. ¡Suscríbete! 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 le ha dicho que pone sonríe, él sonríe. Ahora lo vamos a casa. Amigo, ya no hemos encontrado los huevos que hice. Y ahora lo vamos a casa a comer. Anda. Y ahora lo vamos a casa a comer. Y ahora lo vamos a casa a comer. Y ahora lo vamos a casa a comer. Hay que sorpresar. Yo soy muy bien. Vamos a casa a abrirlo. ¡Pues si lo estás abriendo ya! Tiene tantas ganas de comerse el huevo que lo ha abierto en la tienda. Su hermana María le ayuda a abrir el huevo. Porque él es muy pequeñito y aún no tiene suficiente fuerza. ¿Qué pasa? Ábrelo, mira, mira. ¡Mira! ¿Qué es esto? Voy a tener un dinosaurio. Tiene pintado. ¿Qué es eso, Juanito? No, 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 ahí no, ahí no, Juanito. Los 3 están muy contentos con los premios que le han tocado dentro del huevo. ¡Venga, Juanito! ¡Guárdate el juguete que nos tenemos que ir para casa! ¡Ahora vamos a casa, ¿no? ¡Ahora vamos a casa! ¡Vale, sí! ¡Vamos, Juanito, a casa! ¡Ahora vamos a casa! ¡Vale, sí! ¡Vale, sí! ¡Ahora vamos, Juanito! Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos de Juanito, no dudéis en dar like y suscribiros. Juanito os lo agradecerá mucho. ¡Ya lo voy a hacer! ¡Oh, Dios! ¡A mi canal! ¡Un bes Movement! ¡L-Miro! ¡Aro! ¡Canclos!